Lina, pues mire, el alcalde mayor de Bogotá anunció que de momento se encuentra descartada la decretar la emergencia, sin embargo los próximos días serán clave para anunciar diferentes medidas que se tomarán por parte del gobierno nacional y el gobierno distrital frente a la crisis que se vive por el agua. A la espera se encuentra la decisión de declarar la emergencia por desastre hasta la reunión que se sostuvo entre el gobierno distrital y nacional por el alarmante nivel de los embalses. No se toma la decisión en este momento de la declaratoria de desastre, es una de las alternativas que se va a analizar. En el encuentro se dialogó sobre las determinaciones que se han tomado desde el distrito y los análisis que se tienen sobre Bogotá frente a los estudios de la Nación. Medidas que inician ya y que te van a tener implicaciones durante el siguiente año y medidas de largo plazo en una mesa permanente, porque podemos establecer que esta es una situación que no es solo coyuntural, que tiene ya avisos de ser sistemática y que si no tomamos medidas a profundidad se puede ir profundizando en el tiempo. Para la próxima semana se anunciarán una serie de medidas a corto plazo para los meses que se avecinan, también medidas regulatorias sobre el uso eficiente del agua en la región para enfrentar la crisis. Y es que recordemos que precisamente los embalses ya se encuentran a tan solo 7% de llegar al 36% de su capacidad en el sistema chingaza, situación que de llegarse a presentar se declararía el día cero, cuando se tengan que presentar medidas más restrictivas frente al consumo del agua en la capital. Los embalses siguen a la baja, así lo dio a conocer la cara en el más reciente informe, en el cual se muestra que el nivel del sistema chingaza para este 10 de octubre se encontraron un 43.88%, conformándose por el embalse de Chusa, que se registra en un 33.52%, y el envase San Rafael en un 77.60%. Lo que estamos esperando las personas que somos conocedoras del tema es que salgan medidas más restrictivas por parte de la empresa de acueducto alcantarillado y el distrito, dado que flexibilizar las medidas anteriormente lo que generó fue una percepción de que todo iba por bien camino, que ya se iba a solucionar, que el fenómeno de la niña con las precipitaciones realmente iba a responder a la necesidad y iba a permitir alcanzar la meta del 70% para el mes de octubre. Sin embargo, lastimosamente, estas precipitaciones no se dieron. Para los expertos se debe tener precaución con el siguiente paso para no generar una afectación más grande. Se recomienda en estos momentos priorizar el agua en sectores críticos. Es crucial asegurar el suministro de agua en instituciones como hospitales, hogares de personas mayores y otras instituciones. El consumo por su parte en la capital colombiana el día de ayer se mantuvo en 15.81 metros cúbicos por segundo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.